Hola amigos de Bailes en Estados Unidos, miren pues aquí de nuevo nos encontramos con mi compa el rey del alto mar. Aquí andamos amigo José Torres, aquí andamos saludando a toda la gente aquí en New Jersey. Aquí estamos ya alistándonos para subir a tocar un ratito, que nos agarró la lluvia, pero no nos rajamos aquí andamos. Aquí andamos, y aquí andamos y no nos vamos. Sí, aquí andamos a Bailes apoyando a José Torres, para que vayan y digan. Gracias, gracias. Porque aquí... Y todos los comentarios que te den ahí, no los borres, ahí déjanos. No, es que no borro nada. Tú aceptas todo allí, la gente habla de todo. Así es. Si nos va bien, que nos va bien, si nos va mal, que nos va mal. Si llenaste, que llenaste, si no llenaste, que no llenaste. La gente lo que quieres es que le pongas atención y que les contestes. Hay que ignorar todo esto, hay que trabajar para adelante nomás. No, o sea, ¿sabes lo que digo yo? Que como ellos están cómodos en su cuarto, en su cama, calientito, y están alucinando y diciendo, oye... Sí, sí. No, pero la... Nosotros andamos trabajando. Así es. En movimiento. Y ¿sabes qué? Algo que también yo comento, que digo que hasta a veces sonreír es trabajo. Cómo no, cómo no. ¿Sí o no? Lo que tú haces es trabajo. Todo lo que tú haces, lo que tú desempeñas. Hay que sonreírle a la vida, hay que trabajar, hay que perrearle, hay que ganarnos. Así es. A pulso. Sí, 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 hay que chambear, si quieres ganarte un peso, párate de la cama y vente a trabajar, pártitela, así como nos apartemos. ¿Hacia qué andamos con lluvias? Sí, sí, no, 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 desde heladas, trasnochadas, mal comidos, no, 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 hay de todo. Sí. Así que para que todos aquellos que han puesto sus comentarios y al final del día, ¿sabes qué? Agradecemos sus comentarios negativos porque es así. Y cuando ellos comentan, le aparece a sus amigos que hicieron un comentario y todo, y ahí se va la interacción y gracias a ellos, pues nos mira más gente. Así es. De verdad, esa es la verdad. Y al final del día, al final del día, Bailes en Estados Unidos es una plataforma o es una línea que apoya a los que están luchando. Él está luchando. Y gracias. Está en la lucha de ganarse una posición donde ya están los que están. Y gracias a Dios y al destino que nos puso en un lugar bueno, gracias al universo, a toda la gente que también hace sus comentarios malos. Ellos también cooperan. Así es. Gracias. Sí, no, al final del día todo es ganancia. Todo es ganancia. En esta. Es publicidad, sea como sea, todo. Y nosotros sabemos que andamos tranquilitos aquí, tranquilitos, trabajando, como siempre lo he hecho, sin matar, sin robar, sin andar haciéndole un mal a Nain. Tranquilitos. Así es. El mal lo hacen esos que critican. Así es. Nosotros andamos derechitos. Así es. Y Dios le pone lo que le toca a cada quien. Así es. Y ustedes se van a ganar lo que ustedes se merecen. Y yo me voy a ganar y me estoy ganando lo que me merezco. Sí. Que son puras bendiciones que Dios me está dando, la verdad. Sí. Así es. Y ahí andamos, bailando en la misma posición. Sí, a ti te está yendo bien. Aquí, aquí también, José, lo que siempre digo que la gente, y me incluyo, porque a veces me pongo del otro lado, ¿verdad? La gente, o nosotros mismos, y tú también, reconocemos el trabajo. Sí. ¿Me entiendes? Sí, está cabrón, fácil esta chamba. El trabajo de las personas, porque tú puedes decir lo que quieras, pero si no lo haces, en el hacerle. No sabes, o sea, como dice por ahí, debes de ponerte los zapatos, o sea, en los zapatos de esas personas, o sea, calarle, calarle. O sea, vas a criticar a una persona, pero quisiera que tú, que tú te esforzaras a andar volando en los aviones para arriba y para abajo, desvelándote, subiéndote a cantar a los escenarios. Pues hacer un montón de cosas que hacemos, ¿entiendes? Se miran fácil, pero no, no, no. Y aquí para la gente también, mira, yo te cuento, el domingo pasado, y aquí lo digo en confianza, y tú sabes que hay confianza. Estuve comando a los recoditos aquí en Nueva York. Me aventé 24 horas sin dormir. No es excusa, no es que lo quieran lucir. No duerme uno. No duerme. Y tienes que sacar energías de alguna parte. ¿Sabes? Ahorita yo venía en el camino, todo torcido, dormido, para agarrar casi un poquito de energía para subirme ahorita. Así es. Te lo juro. ¿Y eso? Traía hasta una parte del cerebro ahí entomida de que venía todo torcido, así ya me dolía la cabeza. Y la gente se le hace fácil. Oh, es que esto. Pero tengo que esforzarme. Sí, que esto, que aquello, ¿no? Al final del día, el tiempo nos va a dar la razón. El tiempo te da las recompensas, Dios te pone las cosas que te tocan a ti. Nadie te las va a quitar. Nadie. No pueden. Por más que hagan, no le vas a quitar lo que le toca a cada quien. Así es. Así que ya saben, amigos de Bailes en Estados Unidos, usted opine bien, opine mal, se le quiere. Porque al final del día... Y bien recibidos esos comentarios. Bienvenidos. Al final dependemos de ellos. Claro, claro. Ellos son los que nos miran. Ellos son los que nos hacen que estemos donde estemos. Por eso yo a todo mundo like, 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 like. Porque si no le interesaron en realidad a esa persona, ni se metieron a verte. Así es. Así es. Ellos quieren saber qué está haciendo. Así es. Y todo el mundo anda al pendiente. Oh, qué hizo, qué no hizo. Pero ¿por qué? Porque estamos en el nivel. Estamos en el momento ese que todos quieren saber qué está haciendo Josécillo Torres, qué está haciendo el baile, qué está haciendo aquel. Así es. Y al final del día... Mira, nosotros sonrientes. Y sin reírnos hipócritamente. Porque hay unos que se ríen hipócritamente. Nosotros. Yo me río, pues que me va bien. A mí, yo ahorita me voy a tocar. Gracias a Dios. Me voy a ir feliz. Yo voy para la casa. Yo llegando allá lo disfruto. Así es. ¿Por qué? Porque me gané un pesito. Bien ganado usted lo tiene Josécillo. Así es. Gracias a ustedes. Así es. Y al final del día... Ahí viene la raza. Sí. Al final del día estás donde tienes que estar. Sí. Claro, claro. Y nada es negativo. Todo es positivo. No, es que con lo que te digo, no andamos haciendo nada malo. ¿Por qué nos va a ir mal? Así es. ¿Por qué? Así es. ¿Por qué? Si no, estamos haciendo nada malo. Sí. Aquí estás tú saludándome. Yo te saludo bien. La gente, ir a grabar aquí la gente. Ahí está. Ahí está. Ya la gente se metió al mitote ya. Saludos, saludos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la gente, pues este... ¿Quieres saludar a uno? ¿Por qué? Porque saben que no somos matones ni nada. O sea, somos una persona normal. No es que la gente quiera hacerte ver mal ahí. ¿Quieres esto? ¿Quieres el otro? ¿Quieres aquello? ¿Qué pulano? ¿Qué sotano? ¿Qué mengano? ¿Quieren inventar lo que sea? Para que no te vaya bien. Así es. Y luego dicen, oh, que bailes, que esto, que bailes. No, al contrario. Nosotros, cuando ustedes hacen esos comentarios, nos dan fuerza para seguir trabajando. Claro, la página va a crecer. Sí. Uno va creciendo. Porque si te dejan un comentario y te dicen, no, que se te ve mal esto, o a lo mejor tú te fijas, y si se te ve mal, te lo arreglas y ya se te ve mal chingón. Exacto. Gracias al consejo que te dieron ellos. O sea, lo puedes tomar de muchas maneras. Así es. Depende de ti, depende de tu mentalidad. Y bueno, amigos... Yo les mando un besote a todos esos. Sí, bueno, amigos de Bailes en Estados Unidos, la semana pasada no hubo chance para que quisiéramos este videíto, pero mira, aquí gracias al amigo José. Y se dio al natural, ¿verdad? Sí, sí. Y tú sabes, y para la gente, para todos aquellos mitoteros, pero que se les agradece, siempre estamos ahí como... Mitoteros. ¿O no? Solamente lo que... Sí. Y luego le dicen el mitotero a uno, y ellos no los cantan allá. Para aquellos mitoteros... Le tienen en línea a José Torres. Sí, sí. Aquellos mitoteros, ¿ok? Ya saben, la semana pasada no tuvimos el chance por ciertas razones, pero aquí estamos. Somos los mismos. Somos los que estamos. Sí, somos los que estamos. Así es. Así es. Ey, pero... Oye, oye, oye. Aquí están los... Aquí están los infiltrados. Oye, oye. Aquí están los infiltrados. Oye, 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 oye. No, 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 no. Mira, la raza, la raza se pasa. O sea, ahora sí, te dejo. Porque ya está gente. Ahí estamos, te vamos a grabar. Gracias, y ya sabes. Un abrazo ahí para todos. Y para la gente que está comentando, la verdad, conozcan a la persona. Mañana voy a subir un video donde una persona fue a verme a donde toqué ayer y dijo, a mí me dijeron que eras una mierda de persona y que eres esto. Si yo vine a verte y me llevé una pinche sorpresa, que no tú perrones el video. Mañana lo voy a soltar. Así es. Y eso es. Así que, conózcalo. Sale, gracias, José. Ahí estamos. Y ahorita nos vemos. Vámonos. Vierro, vámonos.